¿Quién? De La Guarda Espectacular y que dice además que es un samurái. ¿Quién? Dice que Beto Cuevas estaba platicando en un programa en estos realities de Canto. ¿A dónde lo invitaron que se iba a subir y por algo no pudo? ¿Quieren ver? A ver, ya me dejaste en ascuas. ¿Cómo? Ay, Jimena. ¿No era así también, Beto, en México, cuando tú lo hiciste? En la voz México habían voces buenas. ¿Quién ganó? O sea, la persona que ganó esa temporada. Ganó la finalista de Jenny Rivera. Jenny Rivera. Y éramos bien amigos con Jenny. Jenny Rivera murió en un agente de avión. Sí, exacto. Ella tuvo un show en Monterrey. De hecho, me invitó para que fuera con ella a cantar una canción en ese show. Y yo lamentablemente no podía. Bueno, lamentablemente. Y no fui. Y si hubiese ido... Pero ella te invitó en el avión con ella. Claro. Beto, ¿tenés un ángel que te guarda? Sí, tengo un samurái que me protege. Sí, sí, sí. Qué fuerte, Betín. Sí, sí, es un ángel samurái. Está bien. No entremos en detalle. Estas cosas que pasan cuando no es... Y hasta él mismo lo corrige. Lamentablemente no pude acompañar. Lamentablemente. No, afortunadamente. No, ya sé. Imagínate, iba a estar... Y creo que también Alejandra Guzmán, ¿no? Iba a estar en ese avión. Y tampoco pudo. Oye, no les tocaba. Ya lo dijiste. No les tocaba. No les tocaba. Que hay que recalcar. Dice samurái, ¿no? No sé qué religión es esa, pero... Tiene un ángel samurái. Tiene un ángel samurái, pero de verdad... También me cuida un samurái. A mí me ha tocado coincidir con Beto Cuevas, que es un tipazo. Cuando era Jesucristo superestrella, de verdad, emana una paz como si fuera Jesucristo este hombre. Tiene una buena vibra y un ángel y es a todo dar Beto Cuevas, ¿eh? O sea, ahí están, lo siguen cuidando. Lo están cuidando. Además de que es impresionantemente guapo. Sí. Guapísimo. O sea, lo ves entrar y es así de... Es de los que se ve el aire en el cuarto, porque todas las mujeres... Y le sople el pelito así de... Sí, casi, casi. Guapísimo. Así como la rosa de cuadrado. Y aparte, o sea, ese vínculo que tenía justamente con Jenny, ¿no? Porque trabajaban justamente en ese mismo proyecto, trabajaban en donde da esas declaraciones, pero aquí en México, y creo yo que el recordarlo, también el pensar que él pudo haberse subido y... Es que Jenny me invitó a cantar una canción con él en ese concierto de Monterrey. Sí. Y no pude. Y no pude. Y yo creo que es una de las cosas que te dan para agradecer todos los días de tu vida. No, y esto te pone a pensar que hay momentos en los que dices, ching, no llegué temprano a tal lugar. O por qué no lo hice. Híjole, por qué no. Por lo de las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas dicen que hubiera, bueno, un empresario tuvo junta con todos los que sobrevivieron, y muchos dijeron, es que a mí se me hizo tarde, a mí se me ponchó la llanta y todo, y lo que aparentemente resulta ser algo catastrófico o lamentable que no pudiste, es lo que te salva la vida aquí. Por eso, intuición, por favor, siempre háganse caso aquí, aquí. Sí. Intuición activada. Y a veces por algo pasan las cosas, aunque parezcan malas, pues eso te está ayudando. Siempre dicen que la panza no miente, cuando la panza te da una señal, de verdad, que dices, uy, esto algo está ahí, háganle caso. Oigan, a quien también se le hizo la panza chicharrón fue a Alicia Machado. No, la panza y todo. Ay, no. Pero tiene toda la rata. Yo estoy de acuerdo con ella, al mil por ciento, y esto me ha costado discusiones y todo también en redes sociales. A ver, ¿por qué? Ahí les va. Hace unos días, de hecho, precisamente fue el sábado cuando se dieron a...